Estamos en contacto con el diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social, el radical Fabián Palo Oliver. Palo, gracias por atendernos una vez más para Agencia de AERF. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy bien. Un gusto para mí. Bien. Una jornada en particular, me parece, para la política santafesina, por el fallecimiento del tigre caballero. No quería dejar de hacer mención a esto, Palo, porque por lo que estoy viendo, una persona muy querida por todo lo que es el amplio espectro de la política santafesina. Sí, obviamente que yo ya lo conocía, pero bueno, tuve la oportunidad de compartir con él cuatro años en la legislatura, desde el 2015 al 2019. Un militante político muy, muy respetado. La verdad que era un gusto escucharlo, sobre todo por su trayectoria, una larga trayectoria, fue intendente de la Ciudad Rosario, fue concejal, diputado nacional, diputado provincial. Bueno, marcó también una época en la Ciudad Rosario, dejó su impronta, sobre todo en los comienzos de la gestión donde se priorizaba la salud pública, los presupuestos municipales con una fuerte impronta en la inversión en salud pública. Una persona muy, muy amable, muy educada, la verdad que un gusto haberlo conocido. Anduvo los dos últimos años con problemas de salud, ya antes de la pandemia, del COVID, y sin embargo, bueno, ahí estaba siempre Héctor al pie del cañón, participando de todas las comisiones. Y él prácticamente no tuvo ninguna asistencia, más allá de que era una persona grande, 80 años, cumplía hoy 81 años, siempre participando activamente de las sesiones, de las comisiones que le tocaba participar. No era una persona que pasaba desapercibida, justamente. Claro. Bueno, nuestras condolencias, por supuesto, a todos sus familiares y conocidos, Pablo. Y vamos a lo nuestro, vamos a charlar un poco de política santafesina, vamos a charlar un poco de... Veía que tenías un cruce ahí con el actual director de Vialidad, por el tema de una obra que se va a hacer en el acceso a Santo Tomé desde la autopista. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasa lo que pasa habitualmente con los voceros del gobierno provincial, se molestan mucho cuando uno hace observación, y siempre que hago una observación, una crítica, lo hago desde el respeto, y sobre todas las cosas entiendo que con fundamento. En este caso hice hace algunos días una publicación y un tuit donde manifestaba la satisfacción por el hecho de que Omar Perotti haya adjudicado la obra, que era una obra muy esperada, muy necesaria. Hice un reconocimiento a la intendente de la ciudad de Santo Tomé, a los concejales de todos los partidos, a lo que habíamos hecho desde la Cámara de Diputados para que la obra se pueda concretar. Y sin embargo, igual hubo militantes del peronismo que se enojaron, porque en el mismo tuit hice un reconocimiento también a Miguel Lifchi, que fue en definitiva quien proyectó la obra y la licitó. Es más, es una obra que no se adjudicó el año pasado, porque el propio Omar Perotti le pasó una lista al exgobernador Miguel Lifchi de las obras que estaban licitadas y que él solicitaba que no se adjudiquen, porque él quería revisar cada una de ellas, y de hecho el gobernador Miguel Lifchi hubo muchas obras que estuvieron licitadas entre mayo y octubre del año pasado, que no se adjudicó. Una de esas obras es esta, se adjudicó y la verdad que nosotros reconocemos que se haya dado prioridad y la posibilidad de que se inicie esa obra, pero bueno, en este caso el administrador de Vialidad que permanentemente es un negacionista, porque realmente permanentemente hace crítica a la gestión anterior, y si algo tuvo la gestión del Frente Progresista, y sobre todo la de Miguel Lifchi, es que se han hecho importantes inversiones, fueron inversiones millonarias, y que Vialidad Provincial fue una de las carteras que más obra tuvo la posibilidad de ejecutar. Bueno, en este caso el administrador manifiesta en una nota que hace en un medio de Santo Tomé que la obra no estaba presupuestada y que no estaba hecha la asignación presupuestaria. Bueno, lo que hice fue demostrar que no era así, estaba presupuestada justamente para el presupuesto 2020, el que estaba vigente, 242 millones de pesos estaba presupuestada, está presupuestada y está reservada, y bueno, se adjudicó en un poquito más de 270 millones de pesos. Obviamente que la diferencia, esa diferencia que hay entre los 242 millones a 270 tiene que ver con el transcurso del tiempo que pasó, y porque ya pasaron nueve meses de este año, y obviamente con la inflación que hay, seguramente la obra fue recalculada, tuvieron que sentarse a negociar con la empresa que fue la mejor oferta, y que en definitiva fue la empresa adjudicada, que es la empresa Santa Fecina Ponce Construcciones, y bueno, fue eso nada más, el cruce fue eso, tratar de que no se falte a la verdad, y la verdad es decir que una obra no estaba presupuestada, no solamente faltará a la verdad, sino que, aparte es peligroso, porque se está planteando como que fuimos irresponsables, o que no sabemos cómo funciona el Estado, la verdad que en 12 años, obviamente que un gobierno comete errores, pero también hemos tenido muchos aciertos, insisto, uno de los mayores aciertos, fue la impronta que tuvo la gestión, en materia de inversiones en obras públicas. Justamente me das el pie para hablar de la obra pública, durante el gobierno de Perotti, vamos a darle el changüí, me parece a Perotti, de que está atravesando una pandemia, una situación excepcional, que le está tocando a todo el mundo, y que nadie sabe bien cómo manejar, pero, ¿cuál es el programa de obra pública, Pablo? Los veía ustedes en el Frente Progresista muy enojados, porque dicen, este gobierno tiene plata en plazo fijo, se está sentando arriba de la plata, y no la está invirtiendo en estas cuestiones para mover un poco la economía. ¿Cómo estamos hoy, ya encarando quizás una nueva etapa de un intento de salida de la pandemia? Bueno, en primer lugar, decir tal cual lo decís vos, uno entiende que la pandemia atravesó a todos los gobiernos locales, provinciales, y al gobierno nacional, y que eso genera, obviamente, una movilidad distinta, y de por sí, ya no es normal la aplicación del programa de gobierno, eso obviamente que lo entendemos, y tratamos de ser prudente, y muy responsable, al momento de señalar diferencias, o hacer algún tipo de observación o crítica. Pero también es cierto que en nueve meses, y más teniendo en cuenta que la pandemia se va estirando, y así va a ser hasta que aparezca la tan esperada vacuna a nivel mundial, también los gobiernos tienen que empezar a mostrar acción, y bueno, nos preocupa que el gobierno provincial tenga fondos, ha tenido un superávit de 8 mil millones de pesos en el primer semestre del año, y esto es lógico, porque se gastó mucho menos, porque hay mucha menos actividad en el Estado, hay un sistema que utiliza el gobierno de Omar Perotti de poner fondos en plazo fijo, que va flotando, y entre 25 mil y 30 mil millones de pesos en plazo fijo, a eso hay que tener en cuenta que tiene los 15 mil millones de pesos de lo que es el fondo de cuentas unificadas, a esto hay que contar todas las herramientas que le hemos dado de la legislatura, con la ley de emergencia, con la ley especial de COVID, estamos hablando de 53 mil millones de pesos que también se pueden disponer, parte de esa plata hay que ir a buscarlo obviamente al mercado financiero, y también hay que decir en eso, nobleza obliga, que no es el mejor momento para endeudarse, no hay buenas ofertas en el mercado financiero para tomar crédito, pero bueno, le hemos dado muchas herramientas, y vemos un gobierno que es bastante bastante prudente, se puede decir, pero en momentos de crisis es cuando entendemos nosotros que el Estado tiene que estar más presente, y acá se empiezan a mostrar las primeras diferencias del gobierno de Omar Perotti con el gobierno del Frente Progresista, uno defiende y entiende que tiene que haber responsabilidad fiscal, que tiene que haber responsabilidad al momento de administrar los recursos públicos, que es saludable que se tenga responsabilidad, pero nosotros entendemos del Frente Progresista que en momentos de crisis el Estado tiene que estar presente, y la forma de estar presente es asistiendo a los sectores que la están pasando muy mal por la pandemia, en esto se ha sido, ha quedado muy corto el aporte que ha realizado el gobierno de la provincia de Santa Fe con estos sectores, prácticamente fueron ayudas insignificantes, y esperemos que a medida que la pandemia se vaya estirando, la respuesta sea distinta, por un lado vemos muy bien que de una vez por todas se haya convocado al Consejo Económico y Social, nosotros lo venimos pidiendo desde el comienzo de la pandemia, el Consejo Económico y Social es un espacio que funcionó muy bien, sobre todo en los últimos cuatro años, donde se encuentran todos los sectores de la producción, del trabajo, sectores de todo el arco político, a los fines de discutir la actualidad, las restricciones que provoca la pandemia, sobre todo en términos económicos, nosotros no discutimos nunca la situación sanitaria, respetamos que el presidente de la nación, los gobernadores, sean quienes tengan a cargo el timón, y a partir de las recomendaciones que dan los especialistas, los sanitaristas, ir decidiendo qué se restringe, qué se flexibiliza, desde ese punto de vista, jamás hemos hecho, por lo menos los radicales que somos parte del Frente Progresista, críticas o observaciones que puedan llegar a desautorizar las medidas que toma el gobernador o el presidente. Nosotros defendemos que la prioridad tiene que ser la salud, que no colapse el sistema de salud, pero sí somos muy críticos a la poca vocación por invertir en ayuda económica a aquellos sectores que la están pasando muy, pero muy mal, más después de ver y conocer el tremendo efecto que tuvo para un país que ya venía con una fuerte recesión en términos económicos, con crecimiento de bolsones de pobreza, de desocupación, de trabajo informal. Nos agarró la pandemia en un momento muy malo para la República Argentina, pero a la vez la pandemia hizo también daño. Bueno, saber que hoy tenemos el 41% de pobreza en la provincia de Santa Fe con más razón amerita la hora de que el gobierno provincial asista con mucha más vocación y que esa ayuda sea una ayuda mucho más efectiva para esos sectores que la están pasando más. Esa es la crítica principal que tenemos con el gobierno de Omar Perotti en esta materia. Hablando de política y de política partidaria, Palo, y más específicamente de tus sectores, ya están calentando motores para el año que viene para el 2021 y las elecciones de medio término y se habla otra vez esto de que si el radicalismo y cambiemos Juntos por el Cambio como se denomina van separados, pierden elecciones o gana el peronismo para decirlo mejor. ¿Seguís en tu postura inamovible de yo con Juntos por el Cambio no tengo nada que ver? Sí, la verdad que sí, uno es muy difícil que cambie de opinión. Nosotros entendemos que las construcciones políticas se tienen que hacer a partir de coincidencias, sobre todo coincidencias programáticas, coincidencias de modelos y concepciones en cuanto a qué Estado queremos. Y la verdad que en todo este tiempo también la pandemia fue un escenario donde nuevamente se marcan las diferencias políticas y concepción del Estado que tenemos los radicales y otros sectores progresistas, por lo menos los radicales de la provincia de Santa Fe, con aquellos sectores que abiertamente han marcado constantemente diferencia con el Estado o con el gobierno nacional y provincial, lo que comúnmente se llaman los sectores anticuarentena. Así que nosotros creemos que las construcciones políticas tienen que ser a partir de los programas de gobierno. Si hay coincidencia para que se sumen al Frente Progresista otros sectores políticos y sociales, bienvenido sea, pero no creo que esos sectores que tengan coincidencia sean del PRO, sobre todo del PRO. Después, aquellos radicales que fueron parte de Cambiemos, si deciden volver al Frente Progresista, no tengo ninguna objeción, de hecho convivimos en el partido y con las diferencias que tenemos, muchas de esas diferencias son diferencias de matices, otras son diferencias más de fondo, pero bueno, siempre se puede sintetizar a partir de las discusiones políticas y a partir de la vida interna que tiene el radicalismo. pero sigo pensando que el Frente Progresista tiene que construir desde la centralidad del Frente Progresista, la experiencia del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, no la podemos hipotecar ni dejar de lado, no podemos firmar un certificado de defunción porque perdimos una elección. Las elecciones se pueden ganar, se pueden perder, lo más maravilloso en la construcción política es darle continuidad a aquellos espacios que permiten construir objetivos claros y poder tener esos objetivos no solamente como una meta para llegar y ganar una elección sino sobre todas las cosas como la posibilidad cierta de seguir transformando la provincia de Santa Fe y eso fue el Frente Progresista. Insisto, hemos cometido muchísimos errores, seguramente muchos que nosotros tampoco podemos llegar a visualizar pero también los aciertos son muchos. Los indicadores de esta provincia en diciembre del 2019 cuando entramos al gobierno eran muy pero muy distintos a lo de la mayoría de la provincia de Santa Fe, los indicadores de la macroeconomía, la provincia una de las provincias menos endeudadas, una de las provincias con menor mortalidad infantil, destacado en materia de salud pública, en materia de educación y con problemas en la seguridad pública pero que en los últimos años, sobre todo en los dos últimos años, se habían empezado a visualizar algunos pequeños objetivos que estaban relacionados con la disminución en la cantidad de delitos y los tipos de delitos. Bueno, hoy nos encontramos con una situación distinta que, vuelvo a repetir, nobleza obliga, no es momento para analizarlo tan crudamente porque la pandemia también hizo su daño y sería injusto poder hoy calificar a un gobierno provincial que todavía no pudo desarrollar su programa de gobierno en condiciones normales, digamos, en condiciones por lo menos distintas a esta de la pandemia. Pero, bueno, sí nos molesta cuando desde el oficialismo se intenta falsear la realidad y se intenta plantear que han recibido una provincia en un estado calamitoso porque realmente eso está muy lejos de la realidad. Entonces, en esa construcción que debe ser el Frente Progresista debemos seguir priorizando los programas de gobierno, debemos seguir priorizando defender un estado presente y, bueno, esa es la tarea que tenemos por delante. Pero, bueno, hoy también decirte que es muy difícil estar pensando en las elecciones del próximo año y esto no es una frase armada. Realmente hay mucha incertidumbre, mucha preocupación por lo que puede pasar en el mundo, pero también en nuestro país. Las condiciones, insisto, de la economía son muy malas y esto no es reprochable al presidente Fernández ni a los gobernadores. Esto tiene que ver con la situación que nos tocó atravesar la pandemia y a eso hay que sumarle que las condiciones de la economía mundial obviamente también son distintas y que en todo el mundo la pandemia ha provocado serias dificultades. Hoy hay limitaciones en el mercado internacional, es muy difícil que vengan empresas a invertir, pero no en la República Argentina, en el mundo las empresas no están invirtiendo, está todo el mundo viendo a ver qué es lo que va a suceder, por lo tanto los tiempos que se vienen por delante por lo menos en el corto y en mediano tiempo no son muy auspiciosos, lamentablemente, así que pensar en las elecciones la verdad que es muy difícil y los desafíos que vamos a tener por delante más que las elecciones van a estar más asociadas a ver cómo hacemos la política de todos los sectores que hacemos política, cómo hacemos para estar a la altura de las circunstancias y que el común de la ciudadanía trate de tener las menores dificultades posibles, que el enojo, la molestia que hay hoy no siga creciendo y de esa forma poder mantener la institucionalidad porque también es cierto que por lo menos la experiencia de la ciudad de los últimos años en nuestro país a diferencia de lo que creen muchos quienes incomodan al gobierno quienes ponen en jaque muchas veces las instituciones no son los que menos tienen los que sufren la exclusión sino generalmente quienes ponen incómodos son los sectores medios los sectores que tienen una visión permanente de progreso ascendente y que en los momentos de crisis cuando se pasa mal cuando se pierde poder adquisitivo cuando se pierden empresas más ahora con la pandemia esos son los sectores que si no se lo contiene del Estado pueden poner en jaque la institucionalidad y es donde hay que demostrar que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tratar de que el Estado ponga todos los resortes que tiene de la forma más virtuosa posible para contener y para que esos sectores y los sectores que menos tienen sufran lo menos posible y que lo más pronto posible se pueda salir de la crisis Pablo como siempre te agradecemos y un placer hablar de política contigo para la agencia de noticias DERF gracias por tu tiempo y la vamos a seguir pronto tal Andrés un abrazo para toda la audiencia y por supuesto para vos un abrazo chau chau